Y como era de esperarse en redes sociales, los comentarios no tardaron en llegar y se decantaron por el hecho de que Tellez no aguanta a tal asarmiento, sobre todo desde que ésta visitó el foro de hoy, aunque ni tarda ni perezosa Natalia desmintió ese supuesto enojo y expresó sus mejores deseos para asamiento. En realidad tengo un rollo de contrato y estamos viendo si retomamos o no, no creo que tenga que ver con eso o no sé, refiriéndose a la llegada de Atala, pero estamos viendo de su lado y del mío qué onda, dijo la conductora de hoy.